Best for Soil. Biofumigación. Información práctica. Ventajas y desventajas. Hola, mi nombre es Vincent y he dirigido investigaciones sobre biofumigación durante los últimos 15 años. En este video de Best for Soil, usted obtendrá mucha información sobre este método de control de enfermedades sedáficas que fue desarrollado para reamplizar la fumigación química del suelo. Así que, ¿qué es biofumigación? La biofumigación consiste en el uso de plantas concretas de abonos verdes que contienen una serie de sustancias químicas que, tras su incorporación al suelo, son transformadas en gases tóxicos. Estos gases pueden servir de ayuda en el control de las enfermedades del suelo. En la actualidad, los cultivos de abono verde más utilizados para la práctica de la biofumigación son las especies de género brásica, entre las que destacan la mostaza y el sorbo. Las mostazas contienen glucosinolatos, que se transforman en isotiocianatos, que son el grupo de compuestos químicos más activo. Este grupo es el que da a la mostaza su sabor fuerte y peculiar. Las especies de sorbo contienen durina, una sustancia que se transforma en cianuro de hidrógeno. Esta sustancia tóxica también es llamada áceta prúsico. En ambos grupos de especies de plantas, existen grandes diferencias varietales referidas al contenido de sustancias tóxicas. La investigación sobre biofumigación comenzó como respuesta a la eliminación de bromuro de metilo, un fumigante químico ampliamente utilizado. Las investigaciones comenzaron en gran parte en los años 90. Para que la biofumigación funcione, se deben utilizar cultivares con una alta producción de biomasa y un alto contenido de sustancias específicas. Cuando se cultivan brásicas con un alto contenido de glucosinolatos, el cultivo debe fertilizarse con azufre complementario, ya que los glucosinolatos contienen mucho azufre. También es importante incorporar los cultivos en la etapa del desarrollo de la planta más adecuada, es decir, justo antes de la floración en el caso de sorbo o en la fase de la floración en el de la mostaza. Para favorecer una rápida liberación de compuestos biocidas en el suelo, se deben triturar las plantas en fragmentos finos o incluso mejor dejarlas totalmente molidas. El riego es especialmente importante cuando el suelo está seco, ya que acelerará la liberación de los compuestos tóxicos y también mejorará su distribución en el suelo. Si no se dispone el riego, la incorporación no debe realizarse cuando el suelo esté demasiado seco. A pesar de que la biofumigación se basa en la generación de sustancias tóxicas, es un método natural. No existen informes de impactos negativos sobre organismos beneficiosos al utilizar este método, y por ello el método es completamente aceptado e incluso adoptado por los productores ecológicos. El efecto de los cultivos biofumigantes no es específico. En principio, los isotiocianatos y el cianuro de hidrógeno afectan de forma simultánea a un amplio rango de enfermedades de suelo. En conjunto con la liberación de gases tóxicos, los cultivos biofumigantes también estimulan la actividad microbiana del suelo, como ocurre con los cultivos tradicionales empleados como abono verde. Esto se traduce en una reducción de la incidencia de las enfermedades sedáficas. Encontrará más información en los videos sobre abonos verdes. A los productores de hortalizas les gustan los abonos verdes biofumigantes porque crecen más rápido que los cultivos tradicionales de abonos verdes. El cultivo de abono verde también tiene otras ventajas más allá del control de las enfermedades sedáficas. Se trata de cultivos que mejoran la estructura del suelo, reducen la erosión, aportan nutrientes al suelo, mejoran la infiltración del agua y reducen las pérdidas de nitratos. Tras más de 20 años de investigación en biofumigación, el método todavía no es ampliamente utilizado. Esto podría deberse a la relativa complejidad del método en comparación con los fumigantes químicos. Asimismo, la eficacia reportada parece ser algo menor que la de los productos químicos. La cantidad de sustancias tóxicas generadas tras la incorporación de las plantas frescas puede ser, en algunos casos, demasiado baja para matar a los patógenos con estructuras de supervivencia de paredes gruesas que las protegen de los gases liberados. En una rotación agrícola, una desventaja de este método sería la liberación de nitrógeno durante el proceso de incorporación. En particular, con temperaturas elevadas, solo algunas rotaciones de cultivos pueden combinar con éxito un cultivo biofumigante con un cultivo con capacidades para utilizar el nitrógeno adicional. Los productos obtenidos a partir de los cultivos biofumigantes, como las harinas de semillas desgrasadas, generan mayores cantidades de sustancias tóxicas. Estos productos se comercializan en algunos países, pero son relativamente caros y compiten con las soluciones químicas. Al tratarse de un abono verde, también presenta las desventajas comunes asociadas a los abonos verdes. Los cultivos biofumigantes pueden ser plantas hospedadoras de patógenos sedáficos o nematodos con capacidad de infectar también a los cultivos principales incluido en la rotación. En esos casos, podrían llegar a aumentar su presencia y con ello también la incidencia de enfermedades sedáficas en lugar de reducirla. Las bases de datos de Best for Soil incluyen también bastantes especies biofumigantes. Esto le permite incluirlas en la planificación de las rotaciones de cultivos. Hola, hola, hola. Gracias.